El biólogo pesquero Carlos Bocanegra y especialista en temas ambientales alertó a la población estar preparados porque se avecinan más lluvias tras el calentamiento que presentan las aguas del mar. Se espera de continuar, ojo, de continuar estas condiciones, se espera que haya mayor calor, mayor evaporación y mayor lluvia. Eso es lo que les puedo afirmar. Hay que tener en cuenta además que con el inicio de la temporada de la estación de verano, el calor aumentará. De hecho, vamos a tener nuevamente un año, un verano caluroso. De eso sí es innegable. Carlos Bocanegra García dio otro jalón de orejas a las autoridades de todos los niveles del Estado porque a la fecha no hay un trabajo de prevención adecuado. Definitivamente, y lo que es lamentable, que en la región de la libertad y en Trujillo, hasta ahora, hasta ahora no hemos aprendido absolutamente nada de los eventos extremos climáticos anteriores. El año pasado lo tenemos fresco, las heridas están abiertas, la gente sigue viviendo en las quebradas, la gente sigue viviendo en carpas. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad de las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta madrugada, un sismo de 4.2 grados de magnitud, según el Instituto Geofísico del Perú, preocupó también a los trujillanos. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 31 kilómetros, al sureste del distrito de Salaberry, a 88 kilómetros de profundidad, pero no se reportaron daños materiales. Gracias. 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 Gracias.